Aquí tienes 14 tipos de moho que puedes encontrar en el bosque, en tu casa o incluso en tu plato. Tienen un aspecto extraño y genial al mismo tiempo. Alternaria Solani es uno de los mohos de la cocina al que le gustan las mismas comidas que nosotros los humanos. El pan es una de sus favoritas y también las verduras como los tomates. Cuanta más humedad tenga el alimento, mejor para este tipo de moho. Por eso es arriesgado comer alimentos blandos cuando tienen algo de moho. Sus raíces pueden llegar muy profundo. He aquí un queso perdido hace mucho tiempo. Me revuelve el estómago, pero no puedo dejar de mirarlo. Y esta persona olvidó el requesón en la nevera. Mira qué violeta tan vivo. Ok, no es pelo del lobo, sino otro tipo de moho. Como opina un redditor, esta sustancia con aspecto de vegetal fue una vez un puré de papas. ¿Y si no fuera un puré de papas, sino un pimiento? Puedes cortar el moho de los productos duros o secos al menos unos 2 centímetros y comerte el resto sin peligro. La parte mohosa que cortaste se puede compostar. Sin embargo, si el alimento está totalmente cubierto de moho, debes tirarlo. Este barco ya ha zarpado, capitán. No, no es la cara de una adorable foca. Es moho. ¿Hay algún otro alimento prohibido además de los productos de panadería y los blandos si tienen moho? Sí, los alimentos cocinados y los lácteos como el yogur o la crema. Ah, y adiós a las carnes como el tocino y los perritos calientes. Por último, el moho que ves en mermeladas o jaleas podría producir una micotoxina, que es un organismo que puede causar diversos problemas de salud. Así que resiste la tentación de retirar el moho y comerte el resto. Adiós al tarro de mermelada casera de grosellas rojas. Por último, productos como la mantequilla de cacahuate, las legumbres y los frutos secos están en el grupo de riesgos y se elaboran sin conservantes. A primera vista, la cribaria aurantiaca parece un pompón o una flor. Pero no, es un moho musilaginoso. ¿Crees que podemos aprender algo de este tipo de moho? Los investigadores dicen que sí. Crearon un experimento colocando copos de avena en una bandeja. El diseño representaba las ciudades que rodean a Tokio y su red de trenes. Colocaron el organismo unicelular en el laberinto. Una vez que el moho empezó a perseguir las fuentes de alimento, se movió siguiendo un patrón casi idéntico al de la red ferroviaria real de Tokio. Lo hizo de forma organizada, eficiente y fiable, como una computadora. Así pues, estas criaturas podrían ser útiles para construir redes en el mundo real. El comatricha es el siguiente de nuestra lista. Sí, parece un cepillo para el pelo. Los hongos pueden hacer mucho más que verse interesantes. ¿Has oído hablar de las historias sobre la maldición de la momia? Cuenta la leyenda que, tras descubrirse la cámara del faraón Tutankamón en 1922 en Egipto, Lord Carnarvon fue una de las primeras personas en pisar su interior. No vivió mucho tiempo más. La gente creía que fueron fuerzas sobrenaturales las que acabaron con él, o que fue el moho ancestral el que lo infectó. Es hora de desmentir este mito. Se ha demostrado que estas historias son inventadas. Sí, él formaba parte del equipo que entró en la cámara, pero ninguna de las otras 25 personas que estaban con él se vio afectada por el supuesto moho ancestral. La comatricha nigra parece un diente de león. Con ese aspecto translúcido parece de otro planeta. La siguiente es la Vatamia utricularis. ¿Qué aspecto crees que tiene? Para mí es un espino al revés. Bueno, este es un apodo adecuado. Te presento al cerdo de moho. Oficialmente, Cialomorfa Dominicana. Se trata de un antiguo organismo microscópico. Es tan delgado como un cabello humano. Es un invertebrado, es decir, un animal sin esqueleto óseo. Esta extraña criatura se alimenta de moho la mayor parte del tiempo. Pero, ¿qué tipo de moho se puede encontrar en el hogar? El Risopus Stolonifer, también conocido como moho del pan negro, luce esponjoso, pero aún así no me gustaría verlo en mi casa. ¿Y qué hay de la comida que está mohosa a propósito? El Penicillium Roqueforti es el moho del queso azul. Los queseros utilizan cepas de moho seguras. De ahí proceden los sabores y texturas únicos de quesos como el Camembert y el Stilton. Si el queso fresco o rallado desarrolla moho, se estropeará. Si el queso se fabrica con moho, pero termina teniendo otro tipo de moho, tampoco es bueno. Penicillium es un género de moho que cuenta con cientos de especies diferentes. Quizá te resulte familiar, no solo por los deliciosos quesos, sino porque ha cambiado la historia. Me refiero al antibiótico Penicillina. Es uno de los medicamentos pioneros en curar las infecciones bacterianas.